Uno de los inmensos perjuicios que sufre hoy el sector educativo en el Valle del Cauca debido al paro que adelantan los educadores a nivel nacional es precisamente el cumplimiento del programa de alimentación escolar PAE. Así lo dio a conocer el secretario departamental de Educación, quien reveló que el contrato con los operadores de los refrigerios escolares se encuentra suspendido. El servicio hubo que suspenderlo totalmente porque se volvió muy complejo para los operadores atender en regiones muy distantes de las cabeceras municipales grupos muy pequeños de 12 o 15 niños, entonces ese es un nivel de afectación muy grande. Según el titular, si esta situación continúa, el departamento se va a ver en serios apuros, ya que los operadores hicieron un contrato a través de la Borsa Mercantil de Colombia para garantizar un número determinado de raciones diarias. Gradualmente se fueron retirando instituciones educativas del servicio porque entraron a paro y hubo que suspenderlo, pero en este momento casi el 100% de la población estudiantil se encuentra sin la atención al programa PAE. Esta contratación es por valor de 31.742 millones de pesos financiados con recursos del Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Valle.